Saludos, yo soy Limari Suárez y como parte de la revista de Medicina y Salud Pública, hoy vamos a estar discutiendo con el doctor Pedro Vendrell, él es dermatólogo, una condición de salud que afecta a muchas personas, pero que hay muchas personas que también tienen desconocimiento sobre la misma. ¿Y de qué condición estamos hablando? Estamos hablando de la psoriasis. Doctor Vendrell, muchísimas gracias por su tiempo para la revista de Medicina y Salud Pública. Sí, muy buenas tardes, Limari, es un placer para mí estar con ustedes. Hablando sobre la condición de la psoriasis, que es muy común aquí a nivel mundial y en Puerto Rico. Precisamente, ¿qué es la psoriasis? Pues la psoriasis es una condición de la piel, donde la piel se torna más gruesa y escamosa. Tiene escama blanquecina, es bastante común en el cuero cabelludo, en el área de los codos, y en el área de las rodillas. Esas son las áreas más predilectas, también el área del sacro. Y a veces hay casos que son más extensos y afectan mucho la calidad de vida del paciente, por la apariencia que es una condición muy notable, y pues el paciente viene buscando un alivio a su condición. Gracias a Dios, pues hoy en día ha habido muchos avances en los tratamientos que estamos ofreciendo, y hay medicamentos altamente efectivos para poder controlar la psoriasis hoy en día. ¿Cómo se origina, doctor Vendrell? Bueno, la psoriasis tiene que ver con el sistema inmunológico del paciente. Entonces, el sistema inmunológico favorece la formación de unos mediadores de inflamación, unas sustancias químicas que favorecen que la piel se prolifere más rápido y se multiplique. Entonces, esa piel queda engrosada y pues da la condición de la psoriasis. Es una inflamación que el mismo cuerpo provoca, que no puede ser evitada por el paciente. Y tenemos pues unos tratamientos que van dirigidos a controlar la inflamación en la piel, y entonces la piel se logra regular en su replicación. Con relación a los síntomas, doctor, usted está hablando de que es una inflamación. El paciente, ¿qué es lo primero que empieza a observar cuando tiene psoriasis? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? Bueno, los primeros síntomas es este, que puede tener como una caspa en el cuero cabelludo, una escama, también lesiones en los codos, las rodillas, que son lesiones escamosas persistentes. Ok. Son persistentes, entonces ellos han utilizado un mestante. Y no ha sido suficiente como para lograr desaparecer la condición. ¿Existen algunos laboratorios o estudios que sean necesarios para diagnosticar la psoriasis? ¿O usted como dermatólogo, una vez observa ese paciente cuando llega a su oficina, pues clínicamente puede determinar que ese paciente tiene psoriasis? ¿Cuál de las dos? No, bueno, en la mayoría de los casos se puede hacer un diagnóstico certero con una clínica, cuando tiene una presentación usual y no es necesario tomar una biopsia, una muestra de piel, ni hacer laboratorio para diagnosticar una psoriasis clínica. En la mayoría de los casos, hay casos que tienen ya una psoriasis más extensa y unas apariencias que pueden ser un poco menos clásicas. Ok. Y pues también se hace una biopsia para confirmar el diagnóstico y excluir otras condiciones que pueden tener un parecido. Pero en la gran mayoría de los casos de psoriasis, el diagnóstico, la presentación con la que viene el paciente, no requiere un laboratorio, en la gran mayoría de los casos. Y precisamente, doctor Vendrell, ¿cómo se escoge? ¿Cuál es el tratamiento ideal para ese paciente? Dependiendo del tipo de psoriasis, porque me mencionó que hay diversos tipos de psoriasis. Sí, hay la psoriasis en placa, que es la más común, que es la escamosa. También hay otra que es la psoriasis pustular, que es más rara. Hay psoriasis de lesiones pequeñas, una que llaman gutata. Y uno lo que va viendo es la extensión de la condición. Si el paciente tiene una psoriasis muy limitada a áreas pequeñas, pues uno usualmente opta por dar una terapia de tópicos, de unas cremas. Si ya la condición es más extensa, pues a veces se incurre en darle terapias orales y en algunos casos, pues medicamentos inyectables, que la mayoría son subcutáneos. Eso es para la psoriasis extensa. Y entonces uno se deja llevar mayormente por la superficie afectada, el porcentaje de piel afectada y la palma de la mano equivale a 1%. Si tiene más de un 5%, pues ya se considera que es una psoriasis moderada. O sea que si tiene ese paciente, para ver si lo estoy entendiendo, si ese paciente tiene 5 palmas de la mano, forraditas, si las va contabilizando en esa psoriasis, pues ya ese paciente tiene, usted podría determinar que tiene una psoriasis moderada. Sí, moderada. ¿Y qué se hace? Pues afecta mucho la calidad de vida dependiendo del área. Si es en las manos o en la planta de los pies, pues es significativo como se le afecta la calidad de vida al paciente. Entonces uno da unos tratamientos con la intención de ayudar al paciente al máximo. Que uno no se deja llevar porque a veces hay gente que tiene menos de un 5% y uno opta por dar una terapia que llamamos de medicamentos biológicos. Que tiene una afectación en la cara, las manos, área genital, la planta de los pies. Sin tener mucha extensión, pues uno pudiera dar un tratamiento para tratar de controlar al máximo la condición y mejorarle la calidad de vida. ¿Y cómo se identifica que un paciente no está respondiendo correctamente a un tratamiento? Bueno, si uno comienza con los tópicos, uno lo evalúa en la visita inicial, entonces cuando regresa, después de regresar, digamos, a 6 semanas, uno quiere ver una mejoría, una comparación, que después que haya disminuido el grosor de las lesiones, la descamación, y eso es bastante fácil de notar, de si se ha habido mejoría o no, el mismo paciente te lo va a decir y uno lo compara con el recuerdo que tiene y las anotaciones que hizo de la visita anterior. Entonces cuando no ha mejorado, pues uno opta por dar una terapia con un poco más de riesgo, que son terapias que a veces uno se quiere mandar al laboratorio para poder darle un medicamento oral o dar un medicamento inyectable, que lo que llaman los biológicos, que están muy promocionados últimamente. Hay varios medicamentos biológicos en el mercado. O sea que hay diversidad de opciones. Esos tratamientos biológicos de los que usted habla, doctor Vendrell, ¿son tratamientos que se le da a un paciente que ya tiene una psoriasis quizás en un tipo avanzado o una persona que tiene un 1%, que es lo equivalente a una palmita de la mano, como me explicó, podría incluso tener tratamiento biológico? ¿Cómo se determina si empezamos con tópicos, con las cremitas, o si vamos con tratamientos un poquito más agresivos, orales, o el que es biológico, que es sucutáneo? Bueno, este, si es muy poca la cantidad, un 1%, y pues es un área que no es este, un área oculta, digamos, pues uno pudiera pues tratar de darle una mejoría significativa con medicamentos tópicos. La gran mayoría de los casos tienen una respuesta favorable. Y hay otro, que bueno, que la condición a veces empeora con el tiempo. La gente que de cierta severidad pues se pone peor la condición y aumenta la afectación. Entonces ahí uno pues tiene que utilizar una terapia que cubra el cuerpo entero, que usualmente es una terapia sistémica, sea oral o subcutánea, o intravenosa. Pero eso uno lo ve, la calidad de vida del paciente. Si mucha gente, a veces el estado de ánimo del paciente influye, si el paciente está muy deprimido, el área de afectación pudiera ser las manos, pues con poca afectación, este de porcentaje, pues uno pudiera dar un tratamiento altamente agresivo porque hay que tratar de mejorarle la calidad de vida. Si hay una lesión pequeña en la espalda, pues como estos medicamentos también tienen su riesgo, pues uno discute con el paciente de tratarle de ofrecerlo lo más seguro posible, un tratamiento que usualmente los tópicos, cuando es poca la afectación, dan buenos resultados, excepto cuando esté las manos y la planta de los pies, que esa área es un poquito más trabajosa. Y doctor Vendrell, usted habla de tratamientos tópicos. Yo quiero preguntarle porque en Puerto Rico hay una realidad en la que vivimos y es que hay pocos dermatólogos. Hay pocos para la cantidad de población que hay en Puerto Rico. Y mucha gente no llega al especialista, entiéndase a usted como dermatólogo, porque no tienen el acceso o porque la cita en un periodo tienen que esperar seis meses. Ese tipo de tratamientos tópicos que es la primera fase por la que usted comienza a tratar a un paciente de psoriasis, que es la cremita. ¿Esas cremitas se pueden conseguir over the counter en una farmacia o tienen que ser cremas recetadas por un especialista, entiéndase, por un dermatólogo como usted? Bueno, la gran mayoría necesitan recetas médicas. También están los humectantes, que hay humectantes a base de petrolato, que eso con una vaselina, que ayudan en muchas áreas que el paciente tenga la psoriasis, que son productos sin recetas, como humectantes. Entonces, de los que tienen corticosteroides, pues la hidrocortisona está disponible sin receta médica. La hidrocortisona es un medicamento que se usa en ciertas áreas para tratar la psoriasis, pero que en otras áreas hay que usarle este corticosteroide más fuerte, tanto como digamos codo y rodilla. Entonces, el uso del corticosteroide también tiene su limitación, incluyendo las versiones que son sin recetas, como la hidrocortisona, que en áreas de dobleces, como debajo de las axilas, área genital, entre medio de las piernas, son productos que van a causar estrías y atrofia de la piel con el uso, si el uso es bastante seguido y prolongado. O sea, que en esas áreas hay que explicarle bien al paciente cuáles son las áreas que el medicamento puede ser utilizado constantemente, y en otras que hay límite de uso de muy pocos días debido al riesgo de las estrías y la atrofia, como es el área debajo de los senos, que la hidrocortisona en esa área no debe ser utilizada con frecuencia. Interesante. Uno opta en esas áreas de dobleces, uno opta más por darle una vaselina que alivian algo y no tiene el riesgo de causar estrías y atrofia debajo de los senos o entre medio de las piernas. ¿Qué otras complicaciones, doctor Vendrell, pueden estar asociadas a estos pacientes que tienen psoriasis? ¿Qué complicaciones se le pueden desarrollar a raíz de la psoriasis? La psoriasis es una condición que es generalizada a nivel del cuerpo, o sea, que es un proceso proinflamatorio. Estos pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen mayor riesgo también de depresión del sistema psiquiátrico, tienen también mayor riesgo de inflamación en las articulaciones, tienen riesgo de artritis psoriática en muchos de ellos. Un 33% pudiera desarrollar una artritis que se asocie a la psoriasis. También pueden tener inflamaciones intestinales como las colitis, sea colitis ulcerativa, el Crohn's, la hidradenitis supurativa, que es otra condición inflamatoria, son condiciones de la tiroides, ser diabético, el síndrome metabólico, mayor riesgo a tener un linfoma que la población en general, es que la psoriasis se asocia a múltiples condiciones. Me llama muchísimo la curiosidad porque en mi propia, o sea, yo como periodista desconocía por completo que una condición dermatológica que podría parecer incluso hasta estético puede desarrollar o puede estar asociada a otro tipo de complicaciones médicas mucho más severas como las que me acaba de mencionar que son varias. ¿Existe algún tipo de asociación de que si el paciente tiene psoriasis desarrolle este otro tipo de condición de las que usted me menciona o es que los estudios revelan que hay pacientes que han tenido psoriasis y algunos de ellos han tenido X o Y de esas enfermedades que me acaba de mencionar. Están más predispuestos, tienen más riesgo que la población general de tener una predisposición genética que tienen mayor riesgo que las personas que no tengan la psoriasis de tener otras condiciones que también favorecen la inflamación. Muchas de ellas tienen hasta tratamientos compartidos como las artritis psoriática se usa medicamentos como el metrotexato que también se usa en piel condiciones de del intestino inflamatorias como el Crohn's y la colitis ulcerativa que a veces tienen los biológicos también y muchos de ellos se usan en la psoriasis otros también se usan en artritis y homatoidea son medicamentos que se utilizan para bajar la inflamación y adores de inflamatólogos. ¿Y cómo usted sabe como dermatólogo que este paciente que tiene psoriasis está desarrollando por ejemplo esa psoriasis que empieza a afectar las articulaciones porque simplemente por ejemplo yo voy a donde esté y le digo ¿sabes qué doctor? Tengo psoriasis pero me está molestando la muñeca o me está molestando el codo o me está molestando el tobillo ¿es así como también se diagnostica? Bueno, el paciente primero va a uno le va a preguntar si está teniendo dolores en articulaciones muchas veces uno nota hinchazón en las áreas donde el paciente menciona tener el dolor y uno le palpa los dedos a veces tienen dedos hinchados ¿verdad? que parecen como una salchicha eso se asocia a la condición pueden tener problemas en las uñas la psoriasis puede afectar las uñas y darle unas depresiones que llaman pitting también pueden tener unos cambios que tengan una apariencia similar a un honguito en las uñas la psoriasis a veces es indistinguible en la apariencia de cuando hay hongo puede tener las dos condiciones a la vez entonces puede afectar las uñas puede afectar las articulaciones aumenta el riesgo la obesidad es como verla con la psoriasis y el síndrome metabólico problemas de lípidos que están verificando ¿verdad? wow mayor predisposición a diabetes siempre se recomienda una dieta sana hacer ejercicio y eso eso es parte de lo que ver el estado anímico del paciente si hay que referirlo a un psiquiatra estos pacientes es mucho más holístico tienes que mirar mucho más allá de mirar el físico la piel sí eso es así ¿y cómo se determina que un paciente está en remisión doctor? bueno que ahí las lesiones han desaparecido y entonces la condición está oculta o sea que se le ha desaparecido con el tratamiento que ha recibido a veces hay pacientes que uno le ha dado un biológico y se va en remisión de que no tiene ninguna psoriasis y el paciente a veces pues no sigue viniendo pero que puede permanecer bien por mucho tiempo varios meses en muchas ocasiones pues puede estar más de seis meses y después a veces ella como la selección de una condición crónica casi siempre regresa casi siempre regresa eso es lo de la psoriasis lo más característico cuál es la psoriasis más retante para usted como médico bueno la que da en las manos es bastante retante la que es generalizada también la postular que es una variante mucho más rara son casitos más difíciles de tratar bueno gracias a Dios pues hay medicamentos que estén accesibles a los pacientes y uno bueno haciendo unos intentos hasta buscar una terapia que el paciente pues se note la gran mejoría en el paciente y a nivel de medicina primaria usted como dermatólogo cuál diría que es el reto más grande bueno aquí lo importante es que los médicos primarios sepan como reconocer la condición dar los casos que ellos puedan manejar pues bueno ofrecer los corticosteroides tópicos que los hay de baja potencia mediana potencia y alta potencia en el cuero cabelludo pues usualmente se tolera bastante bien la alta potencia en los codos en la área extensora y las rodillas en el área anterior pues sí también se tolera el corticosteroide ¿verdad? por un tiempo la alta potencia luego a veces hay que disminuirla hay otros tratamientos tópicos también ¿verdad? uno a base de análogo de la vitamina D los lubricantes son parte del manejo de la psoriasis crema un estante y entonces los casos que que no tengan una gran mejoría a través de lo que haya ofrecido el médico primario pues el médico primario pues opta por referir a los pacientes que era pertinente o con muchos pacientes también llega por iniciativa propia al dermatólogo ¿verdad? sacando una cita y entonces había dicho que pues había cierta notaba que que había como que carencia de servicios dermatológicos pues yo entiendo sí que mucha gente pues se queja de que pues las citas están para lejos pasa con otras especialidades o está habiendo una crisis aquí de salud en Puerto Rico ¿verdad? Muchos médicos se han ido del país y hay pocos superespecialistas en ciertas especialidades más que en otras pero que una vez llegan pues se les da el seguimiento ¿verdad? que el paciente no se abandone ¿verdad? lo difícil es llegar como usted dijo y pues hay opciones ¿verdad? hay unos que pues son más accesibles que otros pero pues hay hay tampoco pierden la esperanza de que es algo posible conseguir la cita a mí me gusta siempre en toda entrevista ¿verdad? ofrecerle alternativas a los pacientes a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo como periodista darle alternativas quizás de inmediato ¿cuál sería como dermatólogo la mayor exhortación que usted le pueda dar a una persona que probablemente está en su casa que tiene esta condición sin tratar por las razones que sean que no se la haya podido tratar si no no tiene acceso a un médico o no tiene un plan médico por las razones que sean ¿qué usted le diría a estos pacientes? ¿cuál es su su mayor exhortación a los pacientes que padecen de psoriasis? bueno muchos pacientes como han llevado mucho tiempo con la condición gente ya mayor pues se le ofrecieron unos tratamientos que que fueron que fue lo que estuvo disponible digamos hace unos 25 años atrás y todavía persisten con la condición entonces quizás no se han enterado de que ha habido unos avances mayormente en los últimos 15 años de todos estos medicamentos que están disponibles que muchos de ellos pues no pierden la esperanza tienen una psoriasis severa que no se limiten a usar este recurso de estar yendo a las emergencias para que le administren corticosteroides intramusculares que pidan que sea evaluado por el especialista que es el dermatólogo eso de la exhortación sabe que acuna al especialista de la piel para discutir su condición y darle un plan de tratamiento lo más apropiado posible que gracias a Dios hay medicamentos altamente efectivos o sea que mucha gente no pierda la esperanza yo sé que en muchos casos con la crema no es suficiente entonces mucha gente ahí tiró la toalla creyendo que no hay otras alternativas y especialmente las hay las hay hay unos medicamentos que son los inyectables que son medicamentos altamente accesibles hasta muestras hay en las oficinas médicas o sea que está disponible que bueno porque también piensan que si es inyectable probablemente el plan médico no me lo va a cubrir o probablemente no lo voy a tener acceso y usted dice que hay hasta muestras hasta en las clínicas particularmente la mayoría de los planes lo cubren casi nadie se queda fuera por casi nadie se le niega el acceso al medicamento o sea los planes médicos lo tienen como una prioridad tenerlo en el formulario y están disponibles hay alternativas o sea que no se frustren en caso de que ellos ameriten el medicamento biológico excelente doctor Vendrell muchísimas gracias por haber estado disponible para nosotros en la revista de medicina y salud pública sabemos que su tiempo pues es limitado con esto de la accesibilidad de los especialistas particularmente los dermatólogos que sabemos que también es una de las de los especialistas en el país que tristemente escasean y que conseguir sus servicios pues puede ser puesta arriba pero se logra así que usted el que nos está viendo no pierda la esperanza saque su cita con su dermatólogo aunque le den la cita en unos cuantos meses mira el tiempo pasa volando y va a lograr esa cita así que doctor Vendrell muchísimas gracias por haber estado disponible un placer para mí igualmente que tenga un excelente día gracias gracias vale conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com savinguda en www.medicinaysaludpublica.com en www.medicinaysaludpublica.com Gracias.